Muy buenos días, estamos aquí ahorita a una celebración más del Ingenieros Arquitectos, están celebrando su aniversario. Quisiera que nos diera por favor los detalles de este aniversario, ¿qué significa para ustedes? Pues para el colegio significa bastante, porque 25 años es un periodo en el que invita a hacer una evaluación del crecimiento que ha tenido el colegio y de las aportaciones que ha hecho con la autoridad, con otros colegios vinculados al desarrollo urbano y la construcción, con las academias de arquitectura, y pues hay entusiasmo parte de los agremiados por reimpulsar la aportación que se hace a la sociedad en su conjunto. ¿Realmente esto va a permitir este aniversario a refundar los principios de su colegio y permitirles plantear nuevas metas y nuevas oportunidades para seguir adelante? Sí, yo estoy convencido, de eso sí estoy convencido, porque Dios se ha reflejado ahorita en la organización, ha habido un gran número de compañeros participando y pues se va a ver en el transcurso del día las actividades que se van a realizar, el gran trabajo en equipo que se está haciendo. Esto se habla muy bien del colegio. ¿Ustedes van a hacer alguna actividad, piensan en alguna actividad, algún servicio, alguna propuesta en el gobierno municipal, estatal y federal? Sí, precisamente ahorita el mensaje que se va a dictar es reforzar la necesidad de actualizar el plan director, pues también proponer que se apruebe el plan parcial del sector diamante, entre otras cosas que ya son administrativas que se harán llegar a la autoridad correspondiente. Eso es. Pues señor, algo muy importante que este colegio está realizando es que ya hace 25 años, pues es toda una vida. En un momento determinado, ¿ustedes están buscando, no sé, son un proyecto estatal, municipal o sea una organización más grande? Pues el objetivo del colegio es tener un impacto a nivel del Estado, porque así es el principio que se fundó, tener un alcance estatal y pues existen delegaciones en otras ciudades que hablan del trabajo que se está haciendo, al interior del Estado de Guerrero. ¿Nos podría informar ahorita el profesionista qué problema se encuentra ante la situación que se está viviendo el país, el Estado, para su desarrollo y su profesión y qué están haciendo para, pues ahora sí que adaptarse a la Secretaría de Salud y Adelante? Pues no se puede negar la historia que prevalece y si hay temor, bueno temor del diario, pues será de toda la ciudadanía, temor también por la gente que desea invertir y que al mínimo inconveniente esos trámites, pues desisten de realizar la inversión en el puerto. Yo considero que ahí sí se debería haber un programa muy especial, muy enfatizado en impulsar este tipo de autorizaciones para que, pues, se detonen trabajos, empleos, que es lo que más necesitamos aquí en la ciudad de Acapulco. Ahorita actualmente están buscando, ustedes harían una petición al gobierno municipal, estatal y federal para que se agilicen en un momento determinado los trámites, si este puerto de Acapulco tan golpeado pueda ayudársele al inversionista, obviamente pegaba la legalidad, pero ayudarle para que pueda hacer sus trámites de una forma más rápida de la confianza de que su inversión aquí en Acapulco va a ser segura. Sí, de hecho existe una buena coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, eso lo reconoce el colegio. Donde hemos tenido, tenemos contratiempos, es en la Secretaría General, una cuarta firma que nosotros consideramos que ya no tiene razón de ser. La Secretaría de Finanzas, pues, se emite su licencia de funcionamiento. El Catastro Municipal, pues, se emite y dicta y determina cuánto se paga el impuesto perdial y son montos considerables en muchos señores de Acapulco. La Ecología Municipal da sus autorizaciones, todos ellos sin la firma de la Secretaría General. Entonces, yo creo conveniente que, pues, se delegaran administrativamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano que se emiten las licencias y sería algo extraordinario para todo el gremio, nada más para este colegio, para todos los que estamos vinculados al desarrollo urbano y a la construcción aquí en la ciudad. Señor, algo algo que quisiera agregar para que se nos haya pasado, que sea importante para mandar un mensaje a la ciudadanía o una petición. Pues, el interés del colegio ahorita es reforzar la parte de formación y capacitación. Por eso, después de este acto protocolario va a haber dos conferencias y ha sido la dinámica del colegio, intercambiar interacciones, intercambiar experiencias profesionales e interactuar para reforzar la capacitación en el gremio. Pues, señor, muchísimas gracias por esta entrevista. Por su nombre y cargo, por favor, para la gente que nos va a ver en Chilpancingo y para Facebook, YouTube y otros lugares a través de Internet, pues, se manda también información a nivel mundial. Quisiera que nos diera su nombre. Sí, arquitecto Néstor Mayo Casanova, presidente del colegio y los arquitectos del estado de Guerrero, en el consejo directivo número 13.